Corrió la edición que, bueno, como considerando la situación epidemiológica que estamos atravesando con un protocolo estricto, especialmente porque no hubo público, digamos, un espectáculo muy importante a nivel nacional, como bien lo decías, en parejas, parejas mixtas y también el equipo de tres, en donde participaron bikers de todo el país, la verdad que sorprendido por la cantidad de participantes, en la cual nos tuvimos que esmerar, digamos, sobre todo el municipio de San Pedro de Jujuy, que es donde se realizó el evento, en donde es un evento prácticamente a nivel nacional, en donde estuvieron los mejores de todo el país, porque la verdad que es el único evento que se realizó en Argentina después de todo este tiempo, así que todos aprovecharon para venir a rodar, para venir a trabajar en esto que es tan importante, así que bueno, para nosotros es satisfactorio también tener en cuenta de que participaron todos los ministerios del gobierno de la provincia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes, municipio, y luego bueno, todos los entes que estaban presentes, algunas entidades privadas, digamos, lo que tiene que ver con la seguridad médica, la verdad que satisfecho, tuve la oportunidad para hablar con gente de Chaco, que estaban en Misiones, Córdoba, que la verdad estaban sorprendidos por el circuito, porque muchos no los conocían, porque no todos venían todos los años, que bueno, Jujuy le quedas lejos, pero bueno, ahora vinieron de todas las provincias. Hugo, te hago una consulta, digo, ¿es importante volver a recuperar este tipo de competencias para la provincia de Jujuy dentro de un calendario nacional, teniendo en cuenta el parate que se dio el año pasado con este tipo de eventos y competiciones? Bueno, sí, prácticamente es el primer torneo a nivel nacional importante, y Jujuy, bueno, todos sabemos que es una provincia que tenemos habilitada todas las disciplinas deportivas, que por supuesto, siempre considerando que la prioridad es la salud, a través de las condiciones epidemiológicas, esto que nos está atravesando, pero bueno, nosotros con el hecho de las medidas de bioseguridad, con lo que hemos logrado medio reinventarnos en algunas medidas, en ese sentido, hace de que podamos desarrollar todas las actividades deportivas. En Jujuy están habilitadas todas las disciplinas deportivas, ¿no? ¿Y qué otro tipo de disciplinas a nivel nacional tienen ahí en carpeta como expectativa para darle apoyo en los próximos meses? Bueno, mirá, nosotros en realidad no tenemos un esquema a nivel nacional en relación a disciplinas deportivas. Estas disciplinas, que son las que más o menos a nivel nacional no se están realizando por la situación de varias provincias, pero en la medida en que se van proponiendo, es como esto, por ejemplo, que estén los nadadores de agua abierta que van a estar en Tokio, en las Olimpiadas, bueno, y así sucesivamente se van abriendo algunas posibilidades para que los atletas puedan venir a Jujuy, pero nosotros en realidad estamos apuntalando el deporte en particular dentro de la provincia en todas las disciplinas, ¿no? Hugo, ¿cómo te va? Buen día, Martín Ponce te saluda. Consultarte por ahí cuánto ha sido la cantidad de gente que ha participado, ¿no?, de corredores y de competidores de esta cuarta edición y sobre todo si les ha conformado el número de competidores. Bueno, yo creo que el número traspasó las expectativas, digamos, eso nos hizo, estamos hablando casi más de 600 participantes, esto hace de que se haya tenido que organizar, de doblar en dos días, el día sábado corrieron las categorías más bajas, de 23 kilómetros, y el día domingo las categorías mayores, todos tenían por turno, no se olvide que también acá tuvo mucho que ver el tema del turismo, porque más allá de que es una actividad deportiva, también estaba la cuestión turística, se colmaron casi los hoteles en San Pedro, todos, digamos, luego tuvieron Jujuy, Perico, bueno, todas las localidades cercanas, eso hace de que haya un movimiento de personas importantes, lamentablemente, como le decía recién a Pablo, era sin público, eso también marcó algo importante, porque, bueno, todos los que vinieron, vinieron con la familia y el resto se dedicaron a hacer turismo, a salir por el norte, a hacer otras cosas, y la verdad que yo creo que eso también es importante. Además tenían para el ingreso, había turnos, no todos podían ingresar en el mismo horario, se largaba por mangas a 50 participantes, así que bueno, la policía trabajó mucho.